Se está haciendo un censo en este momento, se hicieron tres censos para comprender la complejidad de toda la problemática de la gente en situación de calle. Se hizo un primer censo en Montevideo de gente entre los que vivían en refugios y los que estaban viviendo en la intemperie y se hizo una encuesta de los que están en la intemperie para entender quiénes son y cuáles son sus dificultades. De ahí salieron varios indicadores, como que el 54% había pasado en algún momento por el sistema penitenciario y fue por eso que al poco tiempo abrimos una oficina del Ministerio de Desarrollo Social en el CONCAR para empezar a generar la revinculación de esas personas que están por salir con su familia, con sus vecinos, con alguien, que haya alguien que esté esperándolo para cuando salga. Luego también hicimos la semana pasada una encuesta a los que viven en los refugios para entender, aquellos sobre todo que llevan larga data viviendo en refugios y entender cuáles son sus dificultades para ver de segmentar un poco el tipo de refugio que estamos dando. Eso ya empezamos, abrimos centros de 24 horas. El 30% de los que viven en nuestros sistemas de contención a personas en situación de calle ya están en un modelo distinto al que estaban cuando llegamos en marzo. Llegamos en marzo, la enorme mayoría eran refugios nocturnos. Se llega a las 6 de la tarde y se tiene que retirar a las 9 de la mañana y nosotros entendimos que había personas sobre todo mayores o con enfermedades crónicas, que en esta pandemia había que darle una protección de 24 horas y hay más de 300 personas que ya viven en ese sistema. Pero además tenemos el sistema de vivienda acompañada, inauguramos un complejo en el Instituto de Ciedos Artigas para 48 personas y también hemos entregado algunas viviendas en convenio con la Agencia Nacional de Vivienda a personas en situación de calle para que tengan una vivienda y comience lo que entendemos nosotros es un proceso de autonomía. El Ministro de Desarrollo Social respondió a la interrogante planteada por la prensa sobre los centros de contingencia y la asistencia que se le brinda a los extranjeros que llegan al país. El centro de contingencia es como hemos hecho en otras situaciones en el resto del país. Nosotros hemos articulado con otras organizaciones y recién charlando acá en el SECOEL ponía el ejemplo de Montevideo donde la contingencia se hace en el Estadio Centenario en la parte de alojamiento para la concentración de equipos deportivos que lleva adelante la CAFO y en coordinación con ellos se ha hecho donde nosotros ponemos un equipo de seguimiento de esas personas pero donde CAFO se hace cargo de todo el resto del funcionamiento. Y en cada lugar tenemos que conseguir convenios parecidos. También antes habíamos tenido con la Asociación Rural del Uruguay ahí en la Rural del Prado donde también la Asociación Rural se encargaba de la alimentación de esas personas de la vigilancia del lugar y de la limpieza y nosotros pusimos un equipo de seguimiento a esas personas porque estaban en eso, una contingencia momentánea pasando una cuarentena y entonces así es como vamos haciendo esa es la respuesta que puede dar el Ministerio conveniando o juntando eso, las fuerzas que tiene la sociedad los dispositivos que hay en cada lugar y así es como hemos ido respondiendo a esa contingencia en este caso concreto. Pablo Bartol respondió a la interrogante sobre si como resultado de las auditorías se podrían ver resentidos algunos de los beneficios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social. Es una preocupación que hemos tenido que nosotros lo enmarcamos en la tarea de generar justicia. Hay personas que efectivamente tienen el beneficio de una tarjeta Uruguay Social otorgada hace 7, 8 años y nunca más se los visitó y no se sabe cuál es su situación actual. Estamos haciendo una revisión de sobre todo los más antiguos ahí encontramos que efectivamente hay más de un 30% de personas que ya no acreditaban, no tenían las condiciones que se exigía en su momento la tuvieron pero 8 años después con todo el apoyo que les da la sociedad y tal vez que han podido crecer en su desarrollo económico y personal hoy ya no califican para que la sociedad les siga aportando ese apoyo económico. Así que en esos que son más antiguos de la primera revisión que hicimos había un 30% que ya no calificaban. Así que vamos a seguir haciendo esta revisión es parte de él sincerar la situación con la sociedad uruguaya y que haya una confianza muy grande en que cuando el Ministerio da una transferencia a una familia es porque lo estudió porque ha hecho una evaluación mínimamente reciente pero no puede ser de que 8 años es la última vez que se visitó a esta familia. Entonces en esto estamos en toda una tarea muy intensa de hacer esa revisión para que la gente tenga la tranquilidad de que después que hayamos terminado de revisar a todos los que la tienen es porque realmente en este momento siguen teniendo una necesidad que sea definido según un índice de carencias críticas que exige, nos impone el deber como sociedad de apoyar a esa familia, a esa madre, con esos hijos económicamente porque realmente está en una situación de necesidad muy grande que necesita ese impulso para poder seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.